buenos y soleados días bueno comentaros que voy a empezar una serie de vídeos en defensa de los agricultores y las por supuesto para que veáis lo que cuesta la faena que realizan y que luego muchas veces nos quejamos de lo que compramos en los mercados el coste que tiene que muchas veces sabemos que tampoco es culpa del agricultor sino es del intermediario que voy a hacer pues soy un neófito totalmente en el tema lo desconozco pero voy a empezar desde cero desde la plantación que como veis mirad qué preciosidad tenemos ya después de haber puesto las semillas en este caso de tomates y de garrofo mirad cómo tenemos las plantas bueno pues aquí vamos a pasar a un pequeño terreno del campo que tenemos que tengo y voy a empezar desde cero o sea vamos a emplazar vamos a plantar el plantel y vamos a hacer todo el proceso de seguimiento he grabado dos o tres días o sea perdón he grabado dos o tres sesiones antes de ésta con días de diferencia por supuesto para que ve para que empezáis a ver ya un poquito lo que cuesta realmente y que luego a la hora de ir a un supermercado oa una tienda oa una frutería o simplemente comprarle al agricultor veamos el coste el coste personal y de trabajo que esto supone gracias no 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 ¡Gracias!